Al no obtener respuesta por parte del juzgado penal de primera instancia de Cozumel, los familiares del joven que fue golpeado salvajemente con un tubo en la cabeza, lo que le provocó la muerte, piden a la comunidad su apoyo para la caminata pacífica que efectuarán el día de mañana en la tarde para que el juez penal de primera instancia de Cozumel, Fidel Villanueva Rivero, emita la orden de aprehensión en contra de los presuntos homicidas que andan libres por la isla. Bueno, todos sabemos que aquí en la isla de Cozumel han estado pasando cosas muy graves, cosas que no habían estado ocurriendo, y nosotros pues también tenemos por ahí un motivo, de que un familiar nuestro fue asesinado hace un poco más de mes y medio y no se ha aplicado a la justicia, al menos no a la velocidad que debería ser, porque no es posible que las personas que hicieron esto estén libres. Estoy de acuerdo que los procesos puedan ser lentos, pero estas personas deben estar encerradas, esa es la realidad. No estamos buscando problemas con nadie, no tratamos de pisarle el callo a nadie, simplemente que las autoridades de todos los niveles simplemente se pongan las pilas, y en este caso pues, todos estos casos que han ocurrido de asesinatos de estos muchachos que aparecieron en Cajuelados, no sabemos de qué se trata realmente, no es asunto nuestro, pero son cosas que están sucediendo en Cozumel, ¿no? Entonces por eso invitamos a la comunidad a participar en esto, vamos a ir todos vestidos de blanco, vamos a llevar una veladora, no se trata de ningún movimiento partidista, ni religioso, ni nada parecido, estarnos pacíficamente, y la cita pues va a ser, como ya estás enterado, en la 65 avenida, a la altura del nuevo edificio de la Cruz Roja, va a ser el viernes a las 6 de la tarde. Este, pues invitamos a quienes gusten acompañarnos, es pacífico, insisto, para nuestra opinión de ciudadanos, que pues somos ciudadanos comunes, que cumplimos con nuestros deberes ante nuestra sociedad, ante nuestra patria, pues creo que tenemos derecho a que se nos aplique la justicia de manera pronta. Este, y yo insisto en que este proceso del que estamos hablando, de mi cuñado Praxedes Daniel, este, pues ha sido muy lento, y bueno, no importa, para nosotros no es importante que sea lento, sino que las personas que hicieron esto, estén detenidas, eso es lo importante, o sea, yo no sé si se va a tardar un año, dos años, diez años el proceso, pero estas personas deben estar encerradas, no puede ser posible que gocen de libertad, independientemente de la forma en que la hayan conseguido, no puede ser posible que estén en libertad. Recordamos cuando éramos niños, dormíamos con las puertas abiertas, este, las ventanas abiertas, no teníamos temor de nada, últimamente pues, con todo respeto para las autoridades de todos los niveles, no tenemos la seguridad que teníamos antes. Cabe hacer mención, que hoy por la mañana, amanecieron en los camellones centrales de las principales avenidas de la isla, cartelones donde piden justicia y más seguridad a las autoridades. Notivisión, Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa.